En este video tutorial vamos a conocer cómo se pueden crear y editar contenidos H5P desde nuestra propia computadora. Para eso tenemos que descargar el software Lumi Desktop y lo hacemos desde la dirección web app.lumi.education. Una vez que estamos en ese sitio, vamos al botón que dice Lumi Desktop y nos va a permitir descargar el software para Windows, Mac o Linux. Para Windows es un archivo .exe y para Linux es un archivo .dev que son muy sencillos de instalar, solamente hay que ejecutarlos y seguir las instrucciones. Una vez que tengamos instalado Lumi Desktop en la computadora, vamos a abrirlo y vamos a elegir la opción editor de H5P. Acá las opciones que vamos a tener son crear un nuevo H5P o abrir un recurso H5P existente. Si hacemos clic en crear nuevo H5P, vamos a ir al selector de recursos. Algunos de los recursos van a estar... Al principio vamos a tener todos los recursos sin instalar y vamos a tener que hacer clic a donde dice Obtener. Pero es muy sencillo, inmediatamente el recurso se instala. Por ejemplo estoy acá instalándolo y después podemos usarlo. Podemos elegir cualquiera de los recursos, que ya les digo son más de 50 tipos de recursos y empezar a crear nuestro recurso desde cero. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es abrir un archivo H5P que ya tengamos descargado para poder editarlo. En este caso vamos a elegir de nuestra computadora el recurso que queremos abrir. Y una vez abierto lo vamos a poder editar como queramos. Vamos a poder hacer los cambios que creamos necesarios. Y vamos, una vez que están los cambios realizados, vamos a poder guardarlos. Una vez que los cambios están guardados, vamos a poder subir el archivo H5P a una plataforma Moodle, por ejemplo. Para eso vamos a ir a la plataforma y vamos a subir el recurso como hacemos siempre, creando un recurso H5P, poniéndole un nombre. Y subiendo aquí el contenido donde dice paquete de archivos desde la computadora. Vamos a elegir subir un archivo, examinar. Vamos a elegir el archivo que acabamos de editar. Hacemos clic en subir este archivo. Una vez que ya lo tenemos, vamos como siempre a las opciones de H5P para permitir descargar y embeber el recurso. Y hacemos clic en guardar cambios. Y ya tenemos el nuevo recurso en la plataforma Moodle. Esta es una de las posibilidades. Pero, ¿qué pasa si no tenemos una plataforma Moodle y queremos, por ejemplo, crear una presentación H5P? Y, por ejemplo, para presentarla en una charla y que sirva como apoyo para una charla, como habitualmente usamos las presentaciones, ¿no? Pero algo más interactivo, queremos o más visualmente atractivo. Bueno, lo que podemos hacer es exportar, no guardar, sino exportar el contenido H5P. Vamos a tener varias opciones. Si hacemos clic en exportar, nos da una opción que es muy buena, que es la de archivo HTML todo en uno. Que comprime todos los recursos en un solo archivo HTML, que después vamos a poder ejecutar desde cualquier navegador. Esa es una posibilidad. Otra posibilidad es crear una carpeta con un archivo HTML y los archivos multimedia aparte. O, si no, también está la posibilidad de crear un tipo de paquete que también se usa en la web, en sistemas educativos, que se llama SCORM. Les recomiendo lo más sencillo. Es un archivo HTML todo en uno. Lo que vamos a hacer es exportar. Bueno, acá vamos a activar la posibilidad de insertar el contenido. Y vamos a hacer clic en exportar ahora. Nos va a preguntar dónde guardarlo. Y le damos clic a exportar. Ahora ya tenemos el recurso exportado. Lo que vamos a hacer es abrirlo en el navegador. Es tan simple como hacer doble clic en el archivo HTML. Y vamos a tener el recurso H5P directamente visible en cualquier navegador. En el navegador por defecto de la computadora. Vamos a poder interactuar. Esto es súper útil para transportar a distintos lugares donde tengamos que hacer presentaciones. Y por ejemplo para usar H5P en lugar de una presentación de PowerPoint, por ejemplo. Bueno, esto ha sido todo. Espero que les sirva. Y lo que acabamos de ver es cómo crear y editar recursos H5P desde la computadora. El año trước ya se haazonable como hacer喂 efe supportora. Para saber más de nada también. Para saber más de сокasedía es la bestia